Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Yo sirvo, segunda conjugación nuestra, tú sirves. Es una palabra doble. Cuando yo digo yo sirvo para, estás hablando de tus cualidades. Pero cuando simplemente yo sirvo a, estás diciendo tu capacidad de servicio y tu semejanza con Dios. Jesucristo decía en su evangelio, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por una gran multitud. Qué bello es cuando tú sirves. Y yo te digo una cosa, tú sirves. ¿Para algo sirves? Hay santos como Ana Catalina Emerici o Marta Robán que pasaron toda su vida en una cama. Y servían porque estaban orando por la humanidad y cargando las llagas de Cristo para salvar al mundo. El enfermo sirve para sufrir por Cristo y por los demás. El anciano sigue sirviendo. Qué bello servir siempre para algo. Dejen que su familia sirva. Y usted mismo sirva. Aunque sea una cosa muy pequeñita. Yo recuerdo un asilo. Una viejita en Colombia que hacía flores de papel. Yo le llevaba papel crepe. Le llevaba alambre. Le llevaba tape. Y era feliz. Yo de mi poquita plata cuando tenía, le compraba y ella hacía unas florecitas bien bonitas. Y me regaló unas para mi habitación. Era lo más que podía hacer ella en su sillita de ruedas. En un asilo muy pobre que quedaba en la ceja. En Colombia. Es bello servir. Y cuando tú puedes hacer un gran servicio a los demás, eso es lo que te da gloria. Y te digo la verdad. Los grandes hombres y mujeres de la historia son los que han servido. ¿Por qué tenemos tanta exaltación y admiración por Simón Bolívar? Porque dedicó su vida a servir a su nación. A servir a la libertad. ¿Por qué queremos a la madre Teresa de Calcuta? Porque es un servicio encarnado. Tú puedes ser grande si tú sirves. Y sobre todo, la más grande es la Virgen María, después de Jesús. Que se autodefinía diciendo, yo soy la que sirve. Yo soy la servidora del Señor. Hágase mí según tu palabra. Sirve a Dios. Sirve a los hombres. Y serás rey. Porque el que sirve es amado. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!